Es la segunda vez que tenemos el honor de poder traer animales de la raza blanco orejinegro que exhiban el tipo, el genotipo y el fenotipo característico de esta raza criolla colombiana que es importante y que la Universidad de Cundinamarca viene criando, manejando con el ánimo de hacer unos proyectos de repoblamiento de esta raza criolla colombiana importante para el país.